¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos... Los Alegres del Barranco Aquí Armando y Padre Moreno en el acordeón vamos a cantarles una canción Por ahí de la mano necesito que va a salir para que la escuchen Lleva por nombre Cuando un amor Ahí va a salir en grabación con tubo en vivo en nuestro mar reciente disco Ahí para que estén pendientes chavalones ojalá y les guste Para todos los que andan bien enamorados Dice más o menos así Un amor nos obliga a decir adiós nos lastima Y más cuando se quiere más todavía No duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así es la vida Cuando tú te fuiste yo creía que a mis brazos pronto volverías Pero había una cosa que no sabía Y me duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así es la vida Y como por ejemplo cuando me dijiste Que ya no me amabas, que no me querías Me sentía a morir, pero alguien tiene adiós Que me diera fuerza pa' aguantar mi vida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Y es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Y es hora de que no me puedo reponer Y es hora de que no me puedo reponer Y es hora de que no me puedo reponer Y el error nos obliga a decir adiós Nos lastima Y más cuando se quiere más todavía No duele aceptar esta maldita realidad Pero ni modo así es la vida Y como por ejemplo cuando me dijiste que ya no me amabas, que no me querías Me sentí a morir, pero le pedí a Dios que me diera fuerza para aguantar mi vida Y es hora de que no me puedo reponer, porque todavía me está sangrando de herida Y es hora de que no me puedo reponer, porque todavía me está sangrando de herida Seguro que sí, ahí esperenlo, hermano, necesito que traemos próximamente Ahí para que le escuchen, ojalá sea de su agrado Se llama Cuando un Amor, un saludo para todos ustedes, queridos amigos De parte de sus amigos, los sale el barranco, seguro que sí, saludos